El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica, Sin Filtro Radio Show. Esos que nos escuchan en vivo y entonces dicen, voy para YouTube a ver si es verdad que Caro estaba tan bonita. Si eres de los que nos escuchan en vivo y además nos ves por YouTube, clase de cura te estás dando. Queremos que sepas que no eres el único. Te damos la bienvenida al team de Adictos de Sin Filtro Radio Show. Hablando de mujeres bonitas, vi el fin de semana una foto de Ana Beato, muy bonita. Preciosa, mi amiga. ¿Qué? Que ella la ama tanto. Que es muy bonita. Es muy bella. Es bella. Hermosa. Déjame entrar algo. Tú sabes que ella se ve mejor en persona que por fotos. Tiene un rostro espectacular. Sí, es cierto. Mira, y quiero agregar otra cosita. Ya va. Del otro bloque que lo voy a traer a este bloque. Ah, sí, pero le vete al bloque, aguanta todo. Pelotero, artista que tire. Le llega a uno, no es porque uno es una corriente. Olvídate de eso. Ay, ya va, cuidado. No, no, no. Bueno, si apunta, no es porque uno es una corriente normal por ahí, ¿no? A él le gusta los voltados. ¿Y qué es una corriente normal? Que no, que no, no es de nada. No es de nada. ¿Qué? Si no trabaja en esto una mujer es corriente. No, no tiene que ser precisamente del medio. Pero lo que pasa es que aquí hay una, no sé, la gente entiende que el medio tiene un posicionamiento, es como más. Las cotiza ustedes. Exactamente. No, no, pero aunque ustedes no quieran, las cotiza. Es así. Sí, entonces, hombre, artista que se lance, pelotero, tiene que ir, tiene que ser aguerrido para, para. El único que no entiende eso es casar, las mujeres si trabajan en este medio, aparte de su belleza, ya tienen un plus. Sí, sí, sí. Claro que sí. Entonces. Es como un morbo también que le entra a los hombres. Claro, claro que les gusta. Hay un plus. Hay un plus. Que sea, tú sabes, quieren conocerlo. Yo ando con tal fulana. Sí, claro. Y de hecho, de hecho hay hombres que no le escriben a uno por el hecho de que uno trabaja en un medio de comunicación y se sienten inferiores a uno. Incluso cuando uno tiene pareja que no tiene que ver con los medios, ni tampoco es famoso ni reconocido, inmediatamente uno que es del medio y ya tiene su nombre hecho, publica la pareja, ¿tú lo posicionas de una vez? Claro. Y las mujeres le tiran DM, porque quieren saber por qué nenita con ese tigre, por qué Candy Andra anda haciendo coro con Tancito, por qué Yulay le... ¿Te va a pasar? Claro que sí. Y cotizan a los tigres, entonces a los tigres ya tú sabes. Atención mujeres de los medios que no han publicado a sus parejas, no lo hagan. No lo publiquen. Sí, señor. La envidia de tener el sueño alicuente. Eso no lo sea. Por eso que venimos. ¿Eso no será inseguridad? No, ningún inseguridad. No, pero aquí, espérense, porque hay una cosa. Eso es evitar, mi amor, eso es evitar dolor de cabeza, futuros, eso es evitar. Hay dos cosas. Para mí, la gente, hay, uno como persona entiende, la gente azara demasiado, empiezan a joder, a buscar defectos, que esa pareja tiene esto, que tiene aquello, que tiene aquello. Hay otras situaciones que no publican la pareja que tienen, si es un noviecito, porque tienen tres. El diablo. Hay casos, hay casos. Hay casos, dicen, sí, yo tengo mi novio, pero el novio te da en una entrevista y tú dijiste que tú tienes tu novio, pero los tres... Oye, que lo que pasa es que tienen al esposo, tienen al novio y tienen al amante. Y, por ñapa, tienen el amigo con derecho también. El diablo. El diablo, pero es una guerrera de la vida. Es como tu moche, ¿no? Es una guerrera de la vida. No, por eso. Ah, ya, mira. Es que sea una guerrera de la vida, ni se cambia. Es una guerrera. Es una guerrera, mi amor. Es una guerrera. Guerrera de la vida. No, no apoyen eso, señores. Por eso hay gente que exige. Ah, sí, no apoye eso, pero si el hombre que lo tiene es un bacano, ¿verdad? No, tampoco yo no se lo apoyo, ni al hombre, ni a la mujer. Ah, ok. Si usted decidió estar con alguien, yo entiendo que por algo lo decidiste y esa persona me Una pregunta, Yula, y cuando tú tengo una relación, ¿tú nunca has sido infiel? Nunca he sido infiel. No, ok. Nunca he sido infiel. Oigan esta frase. Dejo eso mejor. Oigan esta frase que me enviaron aquí, dije, a ver si le sirve a ustedes. Si te mantienes feliz, manténlo privado. Ay, claro que vas a decir que es verdad. Si es bueno. Ay, si es defensoras. Lo repito la frase. Si te mantienes feliz, manténlo privado, Caro. Es verdad. Es cierto. Mira, yo publiqué. Ay, las defensoras. El padre de mi hijo, cuando estaba casada. Y cuando yo terminé la relación, yo dije, no, es que no lo vuelvo a hacer. Uno aprende. Sí, porque, guau, mira, lo primero era lo que tú decías. Lo criticaban. Que era mayor que yo, que yo estaba con el ama por chapearlo, que feo, que gordo, que la barriga, que no sé qué, que viejo, de todo. Y a uno, como yo le he dicho, como le he dicho, como le he dicho, a uno cuando te... Pero tampoco es público, que la manita, el piecito, mi amor, porque te dan un seguimiento, que te lo averiguan en un segundo quién es. Otra cosa, uno a veces, bueno, yo lo he dicho. ¿Te ha pasado? Lo he dicho públicamente. Entonces, uno, como mujer, que le critiquen a uno, le da igual. Pero cuando le critica a la persona que uno quiere o que está con uno, o la mamá, o los hijos, a uno lo afecta más. Molesta, más incomoda. A mí me pueden decir lo que se les dé la gana. Ahora, cuando se meten con algo que uno quiere, eso molesta. Entonces, uno evita problemas también. A ti este filtro, una historia, una vez. A mí se me ha filtrado de todo. Por supuesto, y estaba riquísimo. ¿Tú no lo viste? Espérate, espérate. ¿Tú no lo viste? Y tú viste la capacidad mía. Sin hacer nada, nada más yo mirándolo y hablando. Dios, guay, y entregó. Pero tú no lo viste la capacidad mía. Y entregó. Tú no viste mi foto, yo estaba tranquilita. ¡Rober! Hay que dársela. ¿Tú viste la capacidad mía? Yo no sabía que tú viste. Sin mostrar nada. ¿Cuántas semanas que yo tengo aquí? Nada más hablándole. Nada más con mi voz. Y con lo que yo le decía a Robert Sánchez. Eso ahí. ¿Qué dámela? No, no, se demostró. Quedó literalmente demostrado. Que a ti hay que... ¿A ti hay que? Dármela. Y te la dieron. ¡Rober! Bueno, entonces, hablamos de Ana Beato, ¿no? Sí, que es muy bella, que tiene un rostro precioso. Ana es muy linda, muy bonita. Hermosa. Y la van a recontratar. ¿Qué tú haces con ella? Tú hablaste por ella. ¿En qué va a quedar eso? Mira, si Ana entonces la activan en uno de los programas, yo estaría muy feliz porque Ana está dando sus primeros pasos. Me alegro. Entiendo que sí que hay que tenerla pendiente para cualquier proyecto. Es una muchacha que quiere crecer. Y a la gente le gusta. Yo te siento como hablando y sonriendo. ¿Estás siendo como con cinismo? ¿O soy yo? No, tú, como siempre, con tu veneno, Yolai. No, eres tú, eres tú. Por haberme un lío, Yolai. Yo te voy a decir que Ana es excelente. Yo espero que la arregle. Pero vi que... Claro. Primeros pasos. Ok, tú quieres que yo lo diga aquí ya. Ya va. 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 ¿Cuánto duraron ustedes trabajando? Nosotras duramos, lo que duró generación. Semana y media. Fue una corte etapa. Y ya pasaba y adelantada. Semana y media que Santiago se levantaba y venía. Pero hay gente que tú tienes buena química y te dan deseos de tu ayudarla. Muy buena relación. Y tú te das cuenta que esa persona es sincera. Ana es una muchacha que merece una oportunidad. Pero como Ana es tu amiga, yo tengo una curiosidad con respecto a Ana. Chafa. ¿Qué te pasa? Ella dijo en una entrevista con el negro, con el doctor Nasta, que ella no está laborando aquí. O sea, no está activa en la plataforma, pero ella sigue cobrando. Ah, pues se le importa. ¿Qué hagan eso conmigo? Bueno, Yolai, mira, tú sabes que hay que preguntarle esa parte al equipo. De administración. Allá vas a abrirme el piso. Yo no lo domino eso ahí. No, porque como ustedes son amigas, las amigas se cuentan las cosas. No, Yolai, no son tan amigas nada entonces. No, no son tan amigas nada entonces. No tan así, porque yo ni siquiera sé cuánto cobra Ana, porque yo no lo digo. Ustedes no son tan amigas nada. Yo no lo digo, yo mismo no lo digo. Pero mira, pero mira, Denise quería a Ana aquí. Claro. En este proyecto. Claro. Yo la quería ahí. Claro. Yo la quiero aquí. Ahí. Aquí, aquí, aquí. No sé dónde tú la quieres aquí, ven. Yo la quería ahí. Sí, creo que te pasa conmigo, Karo. Robert. Y acá, hablando de mujeres de la plataforma, me dicen que Johnny Estrella, o sea, cuando yo hablamos de ustedes, ustedes están aquí, Johnny Estrella. Sí, sí, Johnny. Ella está ahí. Ella está ahí. Ella está ahí. Claro, la verdad. Y recuerda que aquí todas se le hemos dado. Hemos dicho que está ahí. Claro. Ella está ahí. Cuando Karo viene con esa falsedad, hasta la luz se va. O sea, cuando Karo viene con ese cinismo. Pero vamos, este bloque, nadie, nadie, mire, puede llevarse la luz del país y todo lo que va a seguir. Tengo que ver con eso. Me dicen como que Johnny hoy asumió una defensa en torno a Candy Flow. Ay, qué bueno. En este programa hay una dinámica. Y qué bueno. Yo dije hoy ya, entrando a la tercera semana, que gracias a Dios, como que ya los niveles de tensión, ya, aquí como que ya todo está fluyendo. Karo tiene una forma. El que no conoce a Karo, Karo hasta mal cae. Sí. Yo la conozco de 10 años. Hay gente que me han dicho a mí, oye, pero conocí a Karo, es tipo de súper chula. Y le pedí una foto y ella hasta me abrazó, me han dicho. Pero Karo, cae mal. ¿Por qué? Porque Karo no le baja. ¿A qué? A Karo. Karo va a subirle. Yo le dije a mí, ¿le va a subir? Ok. El otro día una dinámica que ahí no sé ni por qué, ni de qué cojo yo estábamos hablando. Y me dice, Robert, ahorita te voy a tirar este café a ti ahorita. Yo también, Karo. Y entonces Candy dice algo, cállate buena mona. Fue como eso. Porque Candy le dio cara de caballo. Vamos a poner en contexto, porque yo conozco a Karo. Quiero iniciar, para que después también Candy dé su opinión. Dale, Chari. Y es mi compañera, y ella sabe también, lo hemos dicho desde que inició esta temporada de Sin Filtro, que de todas, la que yo conozco, incluso hasta más a profundidad y que tengo muchos años, es a Candy. ¿Que es a Sandra? Sí, sí, claro. Que yo tenía mucho tiempo que no veía a Candy personal, pero Candy sabe, y lo digo con toda sinceridad y sin maldad, que hasta el momento que Candy ha estado enferma, yo he ido a su casa a visitarla. ¿Es así o no es así? Hasta con Flores le he llevado a Candy. Siempre he mencionado eso. No, somos las mejores amigas, pero siempre le he tenido un cariño a Candy. Acá estábamos hablando de un tema, y en una, no sé si ya fue que se emocionó, o para meterle al bloque, Candy me dice, pero no sé qué, si tú responde, Karegrippi, o algo así. ¿Cómo te dijo? Karegrippi. Es una freca. Es una freca. Ay, mira, yo estaba tan loca que yo pensé que había sido Karegrippi. Gracias, Sandra, por tu aporte, espérate, espérate. ¡Ese sobrenombre ya está patentizado! Incluso a mí me lo dicen, Karegrippi, 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 que incluso le doy toda la potestad y la aplaude a, ¿cómo es que se llama? Nuestro amigo de plataforma, La Berry, que fue que me puso y me bautizó así, como Karegrippi. Ese apodo se posicionó de una manera y transcurre tanto y trascendió que hasta los comentarios... ¿Y cómo es la cara de una gripe? No entiendo, parece ser del coronavirus, no sé, yo me lo imagino como la cara del coronavirus. Sí, pero entonces... Pero Karegrippi no tiene la cara así. No, 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 pero tú ves el rostro de Karegrippi. Ahora, hay una foto de Karegrippi, cuando fue a los premios Hicke, la cara se le ve como derretía. Y que es falso. Y que es falso. Sí, que se ve como... Esa fue foto de choque. Ahí, 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 ahí hubo un trabajo, te la aplicaron. Continuamos, continuamos. Incluso cuando yo lo veo en comentarios de la gente que yo le caigo mal en la opinión pública, que son muchos. ¿Qué son muchos? ¿Está bajando eso? No importa, pero son muchos todavía. Y no interesa. Puede ser que suba y que baje, no importa. No importa que hables. No, 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 yo no estoy para llenar la expectativa. Claro, yo disfruto del cariño de mis seguidores fieles de hace mucho. Ya tú sabes. De la gente de mi entorno que me conoce personal, eso yo lo disfruto. Ahora, si usted no me conoce personal y se ha llevado de algunas cosas de redes, y por eso usted toma una posición contra mi persona, que esa es la percepción que tiene de mí, y es negativa a mí. Pero eso no era así antes. Eso no era así. Ustedes saben por qué fue que empezó eso. Y no lo voy a recordar porque tampoco quiero mencionar esa persona, no viene al caso. Pero todo el mundo sabemos desde qué momento fue que empezó la tasa de rechazo contra Caro Brito, porque no era así antes. Bueno, Candy, entiendo que, y ella lo va a decir ahora si es así o no, entiendo que se pasó porque ni siquiera estábamos discutiendo. Sí, pídele disculpas, humildemente. Nunca le he faltado a Candy tampoco. Se pasó. Y Candy, no sé si se emocionó en el momento y me dice, no, mira, no sé qué cara es gripe. No, no iba. Yo, que estaba interactuando contigo en ese momento, iba hasta a decir otra cosa. Yo dije, wow. Y Sandy incluso dijo, Sandy, algo así. Candy se impresionó. Yo dije, wow. Wow, pero ¿y por qué? ¿Y por qué Candy salta con eso? ¿Y por qué Candy salta con eso? Esa quinita se pone peligrosa. De repente, porque ni siquiera estábamos discutiendo. Mira, esa quinita se pone peligrosa, esa quinita. Es que ni siquiera, señores, estábamos discutiendo, porque si hubiera una discusión previa, uno dice, ok. Lo grande es cuando Sandra despierta. Ay, contigo no se puede porque tú no has dejado uno de esa comida. Ah, no, pero espérate, porque lo tuyo son muy modos. Ah, déjame mi monólogo, tranquila, Robert Sánchez. Sí, Chari, contó monólogo, Chari. Entonces, yo digo, wow, ¿por qué Candy salta con esto? Y yo vengo, como yo siempre tengo un menudo para devolver. Aquí, mira, en la puntita de la lengua. Además, una acción trae una reacción. Yo le dije, cállate, maldita mona, punto. Pero entonces, la que está mal soy yo. No fue que tú me dijeras mona, es que tú me dijiste mardita. Ah, lo por lo de maldita mona que se escuchó. Pero dime, maldita cari gripe. No, 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 mira. Y quedamos empatados. Vamos a quedar empatados. Si el problema fue el término, maldita, pues vamos a darle. Estamos bendita hoy, cállense la boca. Mira. Ahora que hable, cállate. No, no, no. Yo hice eso. La próxima no diga eso. Yo hice eso de decirle cara de gripe, funimente, o sea, en relajo. Porque ella sabe cómo soy yo. Y ella me dijo, mona. Y yo di, yo seguí porque mona me dijo. ¿Por qué se pasó? Pero tú decirme, mardita mona. ¿Te dolió? ¿Te dolió? Loca, yo no dormí. Mire, coño, hágame el favor. Yo lo dolió. No, y para qué era. Pero para esos sobrenombres que le ponen a ustedes y que nos ponen, ustedes no nos molestan. No, no. Lo que yo escuché es que el otro día, tú supuestamente te reuniste con la administración aquí porque no querías que te digan María Taquito. Dijeron la gente de... Pero aquí es que la gente más se reúne. En este edificio es la gente que más se reúne. Tú has dicho dos veces de dos reuniones. Una dije en contra de ti. Ojo. Una dije de nosotras que no te invitamos a ti a una reunión. Tú hiciste una reunión. Y ahora tú estás asegurando también que yo hice una reunión con la administración de este edificio. Yo no estoy asegurando. Para que no me digan que María Taquito. Yo te digo dijeron, dijeron. No estoy asegurando nada. Eso no está. Eso no está. Eso no está de tantos nombres. Qué cara de caballo. Pero qué cara de caballo. Pueden poner muchísimas. Gracias. A Sandra le decía un tiempo que estaba aburrocal. Claro. A Carla le decía un puerolín. La ministra también. La ha dicho la ministra. Mi amor, aquí le ha dicho a todo el mundo. A todo. Aquí a todo el mundo. Mira. Pero tú eres dulce para nombres. A mí sí. Lo que pasa es que yo soy dulce para que me odien. ¿Te gusta eso? Para que me odien sin necesidad. Pero eso no duele. Sí, miren el menú. No, no me duele. Sandra, dime tres nombres. Pero es tres nombres. ¿A mí? Sí, tres. Oh, la aburrucal, que ese es mi favorito. Claro, porque a mí no me ha llegado esta burra. ¿Cuál otro más? La cuernera. ¡Ey! Son unos frescos. Que se me ha dado fila con ese. ¿Y cuál es la otra? Palmera. Ah, la palmera. Son muchos nombres. ¿Qué otro? Sí, pero que ya uno, después que está en estos nombres, después de tanta cosa, uno ya suelta la sensibilidad. Yo no sé. Ya una vez como que todo le resbala. ¿Cómo son ustedes con el bullying? Pero yo he sido una persona que todo el tiempo he tenido bullying. Pero yo soy muy segura. Soy una persona muy linda. Mi energía es muy bonita. A mí me criaron para sentirme linda. No importa lo que ustedes digan. Porque eso no es ofensa. Pero a ustedes no, porque yo nunca he dicho eso. No, 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 no. Y no lo estoy diciendo por mal. O sea, lo estoy diciendo como, porque cuando tú crías a tus hijos con una seguridad, es muy difícil que eso le afecte. En el caso de mis hijos también, lo he criado así, diciéndole qué galán, qué bonita, qué bonito, tú eres lo más lindo. ¿Tú entiendes? Y eso a los hijos hay que hacérselo sentir. Ay, pero para mí hacerme bullying, eso es lo más difícil. Porque yo me vivo haciendo bullying desde que me levanto, mi amor, hasta que me acuesto. Tú exageras con tu bullying. No, mi amor. Tú exageras. Tú te dices que yo exagerada, que soy esto. No, mi amor. Lo de fea, lo empezaron a decir aquí en un programa de la plataforma. Y yo lo seguí en Chercha. Pero yo me hago mi bullying, yo mismo. Ah, en estos programas nos amamos de la plataforma. Yo mismo. Es una combinación entre odio y amor. Yo me hago un video y haciéndome el video me doy cuenta de que estoy despeinada. Y digo, ¿qué despeine tan grande que yo tengo? Antes de que alguien venga a decirme que parezco una bruja, me lo digo yo. ¿Y Honey qué pintó entonces? Ah, sí, 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 sí. Ah, bueno, entonces me dice que la intención de Honey fue como que no se ve bien que entre ustedes, como que se vende ese tipo de comunicación y de armonía y eso. Y tiene toda la razón. Honey asumió ahí como un cierto liderazgo que lo tiene, como mujer de la plataforma, ¿no? Y yo quiero decirle que por lo menos no fue nada del otro mundo lo que pasó. Fue una dinámica. Y qué bueno que tanto caro como Candy lo aclararon. No, y que realmente no nos molestó. Que no se debió aclarar. Porque yo, que hablamos, ni siquiera se habló eso. Pero yo quiero darle la gracia a Honey, porque ella habló muy bonito de mí hoy. Y dijo que ella no sabía por qué me decían mona. Porque yo era una morena muy linda. Y me dijo algo que a mí me encantó. Que recuerden que en Europa las mujeres que gustan son las que abren las puertas de los restaurantes. Gracias. Los restaurantes de aquí, o sea, ya. Sí, sí, sí. Me defendió que es muy linda. Y habló de bonito de todita nosotras, de verdad. ¿Qué ha dicho de Sandra? Es que Honey tiene un manejo increíble con respecto a... ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo de ti ella? No, ella no habló nada malo de ninguna de nosotras. No, ella habló lindo de todas. Ella habló muy bonito. Pero va a ser muy raro ver a Honey expresarse mal de alguien, sobre todo de una mujer. Y si tiene algo negativo, prefiere guardárselo. Es lo que yo he visto de ella. Honey, no... No, eso no está. Eso de decirse nombres. A mí, el día que pasó esa situación, a mí no me gustó. Es que es verdad. A mí me afectó. Y yo te lo dije. Deni me dijo. ¿Este se siente afectada por eso? ¿Por qué se afectan por muchas cosas? No, lo que pasa es que... Señor Deni, pero... No, lo de Deni me dijo. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya, ya! Es que no había necesidad. Entonces, hay que llevarse bien. Hay que tener un buen ambiente. No me lo digas porque estamos hablando de los nombres. Entonces, no es ideal que eso siga pasando en un equipo que recién se conforme. Hay que dejarse de esos nombres. Deni, si es el día que Sandra me dijo que yo parecía un embudo, ¿te afectó también? Claro, mi amor. Y te mire. Jabladora. Mire, jabladora. No, Deni. Deni, Deni. De buena jabladora. Deni, así no se avanza, Deni. Deni, tú no puedes. Así no se le metan loques. Mira, la que más le hacía. No se le metan loques. Es que aprendan de ti. Mira, por Dios. Así no. Que nunca te ha afectado tanto. Así no. Pero mira, ¿sabes? Mira, Blodería. Yo soy la que me dijo que eres en el tenis. Voy a coger este tema de reflexión. Porque es como yo le estaba, yo llamé a Robert y le estaba hablando. Y le estaba diciendo que a mí para ofenderme lo único que me dicen es fea. Y me dicen, mone. Mi amor, tú eres bella. No, 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 olvídate de eso. Pero no me pueden decir bruta. No me pueden decir otra cosa. Sí, tú sabes. Díganme todo lo que ustedes quieran. Y en República Dominicana no hay una morena más linda que yo. ¡Es mentira! ¡Eh! Deni, Deni. Deni, Deni. Deni, ¿de verdad que te afectó cuando Sandra le dijo eso a Yulay? Yulay, pregúntaselo a ella. Pregúntalo mirándolo en la cara. Cuando Sandra Berrocal me dijo que yo parezco un embudo. ¿Te afectó, Deni? Yo dije, Dios mío, ¿y por qué le dicen así a Yulay? Porque yo me pongo a ver los videos a veces y en ese momento ustedes tenían cara de felicidad las cuatro. No, 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 no. Dice que Sandra, de la pastilla que se bebe, le dio a todos ustedes. ¡No, no, 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 no! ¡Yulay! Don Ayulay, por decirle el cuerpo del mundo. Ahora, el día de la entrevista de Crazy, que aprovechamos la audiencia, si no la ha visto, entren. Se acabaron unas cervezas como rápido y en las esquinas había unas cervezas. Y un momento que Candy, la cerveza hace rato que se acabó, pero ella no lo sabía que la cerveza era así. Estaba bebiendo. Y así, así, bebiendo. Y yo, y yo, y yo. Yo me miro en la entrevista y yo no me reconozco. Que traer a otra. No, 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 pero hay un momento y yo digo, pero ella sabrá que esa cerveza hace rato que murió. Y se me vio otro trago otra vez, del aire. Y yo, y Yulay, ya tú sabes. Yo estaba como la vecina chismosa que está sentada afuera esperando que algo pase. No te lo voy a negar. Yo dije, yo no quiero hablar en ese tema. Entonces, me puse a dar a memirse el vestido. ¿Y cuáles fueron tus aportes? ¿Tú aportaste algo? Yo no le doy el vestido rojo. Eso fue lo único que yo dije. Yo no dije más nada. Y eso estuvo en todas las páginas, en TikTok me hicieron mucho. Claro. Me estaba callada. Mira, como ella me mira. Eso es que es prohibido aquí. ¿Estás viendo la vecina? Eso es que es prohibido aquí. No, no, que eso no importa. A mirar del prohibido de eso, que tú me mire así. No, no, y la mirada de Sandra es así. No, no, es que yo miro así. Ay, Dios. Ah, pues me voy a poner entonces mi amor un vaina. Voy a venir con un vaina. Señores, Sandra mira así. Sandra. Claro, Denise estaba a mi lado. Y si ustedes buscan la entrevista, los aportes de Denise, ya tú sabes. Pues Denise fue la que, el huevo más grande lo puso ahí con una pregunta de Denise. No, pero yo tenía que preguntarle, porque para eso fue que vino. Es verdad, es verdad. Entonces, yo veo que mis compañeras están tensas. Sandra me mira y me dice, ¿de qué es que tú te ríes tanto? Y viene cabrón por otro lado, pero ¿y cuál es la risa? Pero ahí es el aire. Sí. Sí. ¿Tú estabas? No, yo estaba aquí, yo estaba aquí. En el mundo de Sandra. Yo estaba aquí, yo estaba aquí, yo estaba aquí, yo estaba aquí. Don mío. Yo tuve que arrancar con la entrevista, porque él vino para ser cuestionado. Entonces, Juli como que no quiso hablar, Candy tampoco. No, yo le hice señas. Él me hizo, Robert me hizo señas, pero como todo estaba fluyendo, él se estaba desahogando. Caro también, Sandra también. Yo dejé que ellos fluyan, porque al final, al final la tensión de ese contenido eran ellos tres. Yo hice mi humilde aporte, porque quería saber si... Caro al final nos puso a todos a decir, sí o no. Diga si sí o no. Sí. Y yo tuve que decir, sí. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.